Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Ovidio Guzmán López nació en Culiacán, Sinaloa, el 29 de marzo del año 1990, apodado El Ratón o El Gato Negro. Es un narcotraficante y miembro de alto rango del cartel de Sinaloa. Es el hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y su segunda esposa, Griselda López Pérez. Se cree que Guzmán López ha estado involucrado en el negocio del narcotráfico de su padre desde que era adolescente al heredar relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López, y que ascendió a las filas del cartel de Sinaloa después del arresto de su padre. A pesar de pertenecer a una familia muy poderosa en el mundo del narcotráfico, Ovidio Guzmán López ha mantenido un perfil muy bajo y poco se sabía de él antes del incidente de octubre de 2019 en Culiacán, donde fue detenido brevemente y liberado después de que sus seguidores y aliados en el cartel respondieran con violencia y amenazas al gobierno mexicano. Desde entonces, Ovidio Guzmán López ha sido mencionado frecuentemente como uno de los posibles herederos del liderazgo del cartel de Sinaloa, junto con su medio hermano Iván Archibalto Guzmán Salazar y su tío Aureliano Guzmán Loera. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con los asombrosos lujos de Ovidio Guzmán antes de su captura. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Las investigaciones policiales indican que Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López han desempeñado roles de mando y control de nivel alto en su propia organización criminal, la Organización Criminal Transnacional Guzmán López. Según fuentes policiales, Guzmán López supervisaba aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa, los cuales producen un estimado de 3.000 a 5.000 libras de metanfetaminas por mes. La metanfetamina es luego vendida por el mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores con base en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, otras investigaciones han revelado que Ovidio Guzmán López ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y hasta de un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda. Es importante destacar que la Organización Criminal Transnacional Guzmán López es considerada por la DEA como una de las principales organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas en México y el mundo. En julio de 2015, Ovidio Guzmán López, junto a sus hermanos y su cuñada Enma Coronel, ayudaron a su padre Joaquín El Chapo Guzmán a fugarse del penal de máxima seguridad El Altiplano. Enma Coronel es una modelo conocida por su relación sentimental con Joaquín El Chapo Guzmán. Coronel también ha sido acusada de haber ayudado a su esposo en varias ocasiones durante su carrera como líder del cartel de Sinaloa. Sin embargo, antes de conocer a Joaquín Guzmán, Enma Coronel ya tenía cierta notoriedad. Desde entonces, la vida de Enma Coronel ha estado envuelta en controversias debido a su relación con Joaquín El Chapo Guzmán y su presunto papel en el cartel de Sinaloa. Cada concursante tuvo que lanzar una fiesta en honor a su candidatura y el de Enma tuvo lugar el Día de los Reyes Magos, 6 de enero, en 2007. El día de la fiesta de Enma, El Chapo inundó la ciudad con cientos de hombres armados y anunció públicamente sus intenciones de casarse. Ese año fue elegida reina local del café y de la guayaba sobre otras cuatro concursantes. El día de la coronación, El Chapo apareció con tres bandas para celebrar la coronación de Coronel. A pesar de los rumores sobre la boda entre Joaquín El Chapo Guzmán y Enma Coronel, Ismael El Mayo Zambada desmintió la noticia en una entrevista con el periodista Julio Scherer. El líder del cartel de Sinaloa aseguró que la revista que dio a conocer la noticia había mentido sobre el supuesto matrimonio. Lo cierto es que Enma Coronel ha estado involucrada en varias actividades delictivas relacionadas con su esposo y ha sido detenida en varias ocasiones. Ismael El Mayo Zambada, por su parte, es considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México y ha sido vinculado a la producción y distribución de drogas en Estados Unidos y en varios países de América Latina. Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ha enfrentado cargos criminales en Estados Unidos por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas. En julio de 2017, un gran jurado fue creado por el fiscal federal para el distrito de Colombia para acusar formalmente a Ovidio y a su hermano Joaquín Guzmán López por conspirar en la distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana desde el año 2008. La acusación fue presentada el 2 de abril de 2018 y posteriormente una orden de arresto fue emitida por un juez federal en Washington, D.C. para su arresto y extradición. Es importante destacar que Ovidio Guzmán López es considerado uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, junto con su hermano y el capo Ismael El Mayo Zambada García. En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Ovidio Guzmán según la King Act de los Estados Unidos que busca combatir el tráfico de drogas en el mundo. A pesar de las presuntas actividades criminales de Ovidio, su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, es considerado uno de los narcohíderes más notorios y poderosos del mundo y ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por crímenes relacionados con el tráfico de drogas. La presunta participación de Ovidio en el cartel de Sinaloa solo ratifica la continuidad de la organización en el mundo del narcotráfico a pesar de las acciones tomadas para combatirlo. Durante la batalla de Culiacán, sicarios del cartel de Sinaloa prendieron en fuego autos y bloquearon carreteras. Guzmán López fue arrestado brevemente en Culiacán, Sinaloa, por miembros de las Fuerzas Armadas de México, lo que desencadenó varios enfrentamientos armados en la ciudad. Los hombres armados del cartel amenazaron con una matanza de civiles, incluido un ataque a un complejo de apartamentos que albergaba a los familiares del personal militar local. ¿Qué pasó después? El suceso del operativo fallido en la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en la ciudad de Culiacán, México, en octubre de 2019, continúa generando controversia y reacciones. Horas después de la liberación de Guzmán López, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en una conferencia de prensa que apoyaba la decisión de las autoridades para evitar un baño de sangre después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad ocurridos en la ciudad. Sin embargo, la liberación del delincuente generó una oleada de críticas hacia el gobierno de López Obrador. La situación también dio lugar a cuentas falsas en redes sociales que afirmaban pertenecer a Guzmán López, quien ha sido descrito como un importante líder del cartel de Sinaloa. No obstante, se ha confirmado que no hay cuentas oficiales que representen a Guzmán López. El suceso en Culiacán también ha tenido repercusiones a largo plazo. Durante el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022, se reveló que la Fiscalía General de la República, FGR, estaban investigando a un conjunto de militares que supuestamente participaron en la protección de Guzmán López y en ataques a civiles durante los incidentes de octubre de 2019. La batalla de Culiacán, también conocida popularmente como Culiacanazo o Jueves Negro, fueron una serie de enfrentamientos y bloqueos de vialidades en Culiacán, Sinaloa, suscitadas el 17 de octubre de 2019 por parte de la organización criminal Cartel de Sinaloa contra las Fuerzas de Seguridad del Ejército Mexicano a raíz de la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. El 17 de octubre de 2019, un importante operativo llevado a cabo por las Fuerzas de Seguridad de México se vio interrumpido cuando fueron sorprendidos por el violento ataque de los hombres armados del cártel de Sinaloa. El objetivo del operativo era capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ante una orden emitida por un juez estadounidense. Sin embargo, los hombres armados del cártel sabían de la inminente operación y estuvieron preparados para enfrentar a las Fuerzas de Seguridad. A pesar de que lograron capturar a Guzmán López, los militares mexicanos se vieron rápidamente rodeados por los sicarios del cártel, quienes comenzaron una feroz ofensiva contra objetivos gubernamentales y militares alrededor de la ciudad de Culiacán. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. En poco tiempo, enormes torres de humo se podían ver saliendo de autos y vehículos en llamas en las calles. Los sicarios estaban bien equipados, con chalecos antibalas y ametralladoras pesadas, lo que evidenciaba la complejidad y peligrosidad de la situación. La violencia se extendió por toda la ciudad y en las redes sociales comenzaron a circular videos y fotos de las escenas de caos y destrucción. Al final, Guzmán López fue liberado después de que ocho militares fueron tomados como rehenes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la decisión de liberar a Guzmán López, argumentando que evitaba la pérdida de vidas. Durante el año 2022, varios incidentes han sacudido a la Ciudad de México, en los que se sospecha que las peligrosas facciones criminales de los chapitos han intentado tomar el control de la ciudad. Uno de los incidentes más graves ocurrió en Tlaplan, donde hombres armados identificados como parte del grupo Fuerzas Especiales Ratón fueron detenidos por las autoridades. Según las investigaciones, este grupo de hombres armados conforman los escoltas más cerca de Ovidio Guzmán, el hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien había sido capturado en Culiacán en 2019. La periodista Anabel Hernández García ha levantado la alarma con una hipótesis polémica, que existe una posible colaboración entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el poderoso cartel de los chapitos. Hernández sugiere que, a cambio de una paz negociada, el gobierno mexicano estaría permitiendo al cartel de los chapitos expandir su territorio y proteger sus negocios ilícitos en la Ciudad de México. ¿Cuáles eran sus asombrosos lujos antes de su recaptura? Una muestra clara de poderío y lujos que rodean a la familia Guzmán Loera es la finca donde se encontraba Ovidio Guzmán al momento de su captura. Ubicada en el poblado de Jesús María, unos 20 kilómetros al noreste de Culiacán, esta propiedad cuenta con impresionantes vehículos de alta gama que han quedado dañados tras el enfrentamiento del operativo para capturar Ovidio. Desde el ingreso en el patio se puede apreciar una gran cantidad de motocicletas y más de 26 autos deportivos de lujo, de marcas como Mercedes-Benz, así como camionetas y vehículos todoterreno de otras marcas. Estos vehículos eran sin duda una muestra de la fortuna y el poderío de la familia del Chapo Guzmán. De acuerdo con un reporte que pudo acceder al interior de la finca, el hijo de Joaquín Guzmán Loera se tomaba muy en serio el sobrenombre del ratón que su padre le había puesto cuando era niño. La casa, que tiene un interior de unos 150 metros cuadrados, cuenta con lujosos detalles, incluyendo un bar completamente equipado y una serie de televisores de alta definición. La riqueza desplegada en esta finca refleja la forma en la que la familia Guzmán Loera ha utilizado el narcotráfico para amasar una gran fortuna. A pesar de los esfuerzos del gobierno para capturar a los miembros de esta organización, las propiedades de lujo y los vehículos costosos que quedan como rastro de su presencia sirven como un recordatorio del poderío que alguna vez tuvo esta peligrosa organización criminal. La captura de Ovidio Guzmán en su finca de Jesús María a unas 20 millas al noreste de Culiacán dejó como resultado un escenario de destrucción y caos. Una de las cosas más llamativas que se encontraron en la finca fue un gran árbol de Navidad ubicado en uno de los patios de la casa. Sin embargo, este árbol tenía más peluches de ratones, muchos de ellos con coronas y esferas de Navidad. Al lado del árbol de Navidad se encontraba un nacimiento navideño con imágenes de gran tamaño. Sin embargo, en la parte de atrás de estas figuras de manera singular se podía ver un par de granadas que no explotaron durante el operativo. Recaptura En un hecho histórico para el país, el 5 de enero de 2023 se logró la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, en la localidad de Jesús María, gracias a un operativo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Además, se espera que la detención de Ovidio Guzmán López tenga un impacto significativo en la estructura de los carteles de droga en México y en la región. Tras el operativo, se reportaron múltiples tiroteos y narcobloqueos por parte de los chapitos tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán. En consecuencia, la Protección Civil de Sinaloa lanzó un comunicado pidiendo a los habitantes de la zona no salir de sus casas, mientras que la Secretaría de Educación Pública suspendió todo tipo de actividad académica y pidió a la población resguardarse en un lugar seguro. Ese mismo día, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crasencio Sandoval, informó durante una rueda de prensa que Guzmán López había sido trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, en la Ciudad de México, para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Horas más tardes, fue ingresado al penal de máxima seguridad, el antiplano. El antiplano es una prisión federal mexicana de órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Santa Juana Centro, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a unos 25 kilómetros de Toluca aproximadamente. Un día después de su arresto, un juez federal de la Ciudad de México suspendió la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. En febrero de 2023, un juez federal frenó por tercera vez la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Durante una audiencia, Ovidio Guzmán aseguró que no es la persona que la justicia de Estados Unidos quieren extraditar y que las autoridades mexicanas se equivocaron en su captura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos abiertos contra Ovidio Guzmán y sus hermanos Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Para terminar, quiero decirte que tras las capturas de Ovidio Guzmán López, su traslado a la capital del país fue confirmado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien informó a los medios de comunicación durante una rueda de prensa que Guzmán López había sido llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, en la Ciudad de México para ser puesto a disposición del Ministerio Público. La FEMDO es una agencia especializada en la investigación y persecución del crimen organizado en México y es la encargada de llevar a cabo las investigaciones y juicios relacionados con los delitos federales de esta índole, por lo que la detención de Guzmán López fue considerada como un importante golpe contra el narcotráfico en el país. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.